hola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en peru show bueno volvemos con la misma temática que el anterior vídeo sobre los tres así que sin más empecemos bueno el test es el siguiente ven cinco gatos verdad bueno lo que tiene que hacer es simplemente elegir uno de ellos sí así de simple sólo elegir uno y ese uno que elija les dirá cuáles son las teorías ocultas de su personalidad bueno sin más chachara empezamos con el test les daré 7 segundos para que elijan si quiere más tiempo pausa el vídeo y piénsalo bien bueno sin más que empiece el conteo bueno ahora verán los resultados le daré tiempo para que lo lean cada uno de ellos sin más empezamos con respuestas bueno si le gustó el vídeo no olviden dar su like y suscribirse es totalmente gratis hacerlo bueno sin más me despido hasta la próxima hasta la próxima